¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con Moni Vidente. Ha estado hablando del asunto de Diddy Combs. Como sabéis, está ahora mismo en auge. De aquí al 5 de mayo y lo que resta de verano, seguramente luego después seguramente estaremos hablando de todas las personas que van a salir. Nos vamos a sorprender y vamos a ver qué es lo que ha dicho Moni Vidente, que estando en el heraldo de México parece ser que ha hablado de Jennifer López. Como sabéis, la actriz ha estado dos años saliendo o dos años y pico con Diddy y bueno, vamos a ver qué ha sucedido y es que según ella pudo tener algo que ver con Selena, como sabéis, Selena Quintanilla. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice y vamos a ir comentando. De hecho, ya lo hemos comentado en mis canales Enrique García e InfoInfluencer, pero bueno, vamos a ver esta última hora. Ah, bueno, buenos días, buenas tardes. Me agarraron aquí, miren, en la preparación. ¿Cómo están? Es que estaba platicando con Brendita, amigos. No están para ustedes qué saber ni nada, pero Brendita anduvo en las tierras jaliscienses. Así es. En Guadalajara, en Tequila, en Zapopan. Saludos a toda la gente hermosa de Jalisco. Hermosa. Que por cierto, aquí anda Checo Pérez. Aquí anda, aquí anda. Aquí anda, porque va a ser la fórmula aquí en el fin de semana, la fórmula uno, que ahorita vamos a hablar de él y de toda la gente tan hermosa que está viniendo a la fórmula. Y también está aquí Alejandro Fernández, que este fin de semana se presenta en la fórmula de todo México. Que fuiste a verlo, ¿cómo lo viste? Guapísimo. ¿Qué te digo? Es que él como los buenos vinos, entre más maduro, más guapo. Y aparte, ¿qué crees que es un show de primer... Bueno, mientras que van iniciando el tema, os invito a suscribiros totalmente gratuito, a que presionéis un like y campanita para avisos importantes de vídeo y directo. Vamos a ver lo que dice Moni Vidente con respecto a J-Lo y que sí pudo estar involucrada en la muerte de la actriz Selena Quintanilla. ¿Vale? De esto ya hemos hablado. Dicen que sí, de algún modo. Vamos a ver si es verdad. Que parece que va a ser papá. Pues ya tiene dos niñas. Ya tiene dos niñas. Qué rápido. Pero pues a lo mejor es como el papá, ¿no? Se dice que era por quitarle el papel protagónico en una película, que eran sus inicios. Se pronostica todavía, se visualiza que va a ser un invierno muy... Muy cruel, muy frío, en muchos lugares. Bueno, no sé si sabéis lo que está pasando aquí en España, en Valencia. Me imagino que sí. Me habéis hablado de muchísimos sitios de América y sabéis perfectamente lo que estamos pasando, lo que están pasando. Digo están porque, bueno, me pilla bastante lejos. Es verdad que también cerca de Sevilla ha habido también muchos problemas aquí en Andalucía. Pero bueno, esperemos que, bueno, se puedan solucionar las cosas que se puedan solucionar. Las que no, ya sabéis que no, que son las vidas. Pero bueno. A los latinos. Que beneficie a México, a América Latina y al mundo entero. Que no vuelvan a empezar una tercera guerra mundial con eso. No, Moni, porque al ratito vamos a platicar de eso porque se vienen temas complicados. Pero bueno, vámonos a la primera predicción de esta semana, Moni, porque pues tal parece que la mala suerte para J.Lo sigue. Sí, vamos a ello. Sucediendo alrededor de esta cantante, actriz, pues bien lo dices, que la brujería, la brujería. Bueno, todo lo malo. Ella es santera. Esta Jennifer López es una persona que se sabe manejar en cuestiones de ciencias ocultas, brujería, es santera. Fue una persona que quiso brillar y lo hizo, lo logró. Lamentablemente no ha tenido una estabilidad amorosa, nunca la ha podido tener. Y sale a relucir el primer esposo, que es un cubano, que no vamos a decir su nombre por respeto. Bienvenidos a la medicina. Bueno, mientras acabamos pasando el anuncio, deciros eso, que es curioso que es verdad que a J.Lo no le ha ido bien en el plan amoroso. Es decir, creo que con la persona que más ha estado, es con Mar Anthony, una década. Con el resto, pues bueno, no sabemos si es por el tema de la fama, si es por el tema del dinero, si es por el tema de los celos. Pero es verdad que no consigue cuajar con ningún hombre desde nunca realmente, ¿no? Pero él siempre se especuló de que le puso los cuernos con Puzdari en ese momento. Porque ella quería cantar, quería ser famosa. Estaba por hacer la película Selena vive. Y que ella fue la protagonista y eso lo lanza a la fama. Recordemos la que iba a ser Selena, esa película, un artista muere como un mes antes. Así es. Por culpa de un accidente, que fue una tragedia. Pero ya ahorita con las versiones que traen de Puzdari dicen que a lo mejor él la mandó a matar para que ella fuera. A ver, lo que hemos estado hablando en las últimas semanas y en los últimos días es que podría haber sido no Jennifer López, pero sí mandado por Jennifer López para poder, porque ella sabía que seguramente fueran a coger a Selena Quintanilla para el papel protagónico de una película. En aquel momento Jennifer López todavía no era muy conocida y que se habría abastecido de los contactos de Didi para poder quitarle la vida a la Selena para ella tener el papel. A ver, a mí me cuesta creerlo, pero oye, claro, es que nosotros como la vemos como una famosa, como si los famosos no fueran perfectos y lo hicieran todo bien, nos extraña, ¿no? Pero bueno, esta es la información, esta es la información. Insisto, no está confirmado ni mucho menos, pero sí que es verdad que es un rumor que lleva muchísimos años y que pesa sobre J-Lo, ¿no? La verdad que siempre es algo bastante recurrente. Ahora con el tema de DidiComs y todo lo que se está hablando, imaginaros, esto ha vuelto otra vez, porque bueno, esto es algo que se ha hablado hace 15, 20 años, no sé cuándo fue, hace ya muchísimos años estamos hablando, ¿no? Claro, o sea, fue creo que hace algo más de 20 años. Y claro, ahora con el tema de Didi, la gente está empezando a unir cosas, a unir piezas y decir, oye, pues en el año 99, que es cuando empieza con Didi hasta el 2001, sí que es cierto, incluso antes se conocían, de que ahí pudo haber algo, una intervención de ella para que esto fuera así. Insisto, me cuesta creerlo porque a J-Lo la tenemos como una gran artista, una gran cantante, una gran actriz, y claro que nos extraña, pero en fin, veremos si algún día esto sale a la luz y judicialmente pues es investigada, por ahora nada. Fuera, la protagonista. Aquí hay una cosa muy oscura detrás de toda esta situación y que está embarrando a Jennifer López. Y que ya sale a relucir que Ben Affleck dejó a Jennifer López por culpa de unos videos que le enseñó la CIA, el FBI, por este problema con Puzdares. Qué fuerte. Que imagínate qué videos. Ha de haber dicho Ben Affleck, ¿sabes qué? Antes de que yo salga salpicado, te amo mucho, pero hasta ahí. Sí, Ben Affleck tuvo muchos problemas de droga, alcohol, de jugar, este, y que él tampoco no quería que ella patrocinará un tequila o un licor porque él ya estaba en contra de eso y que estaba en contra de todas esas situaciones. Y que lamentablemente Jennifer López sigue la mala suerte, sigue la brujería, siguen saliendo videos, parece que la van a llamar a declarar por el problema que hubo en una discoteca en el Bronx en Nueva York, este, que estuvo implicada. Ay, no, bueno. Nada más le empiezan a sumar, a sumar y a sumar a Jennifer López. Claro, esa es la visión que tenemos nosotros de ella, pero luego no sabemos si esto es verdad o no. Yo quiero pensar que no, pero en fin. También se decía que te llevaba ya la pistola en la discoteca cuando fue asesinado Tupac, en fin. La verdad es que no llegó a ser imputada en nada, ni investigada, ni nada. Bueno, si fue investigada nosotros no lo sabemos realmente. Estos son simplemente rumores que hay ahí, ya sabéis, conspiraciones en línea y tal. Luchista, luchista, pero dicen que es insoportable la gente que trabaja con ella. Que es insoportable. Que le pregunten a Shakira. Que es insoportable lo que está, estar con ella porque es muy profeccionista y que lamentablemente no tiene buenos modos de tratar a la gente. Que te voy a decir algo, Moni, yo creo que allá en casita van a estar de acuerdo tanto conmigo como contigo. Si es culpable, te pago. Aquí el problema es que le sale la carta del diablo y la carta del horcado. Yo, la visión que tengo es que no vaya a tentar ella misma contra su vida. No, eso sí, no. Estaría, estaría muy seguro. Porque tiene dos hijos, los gemelitos, que ya están grandes, 15 años, ¿no? Sí, ya son grandes. Ojo, ojo, que Moni Vidente está viendo que podría quitarse la vida. Moni Vidente está viendo ahí cositas, ¿eh? Por supuesto, siempre hay que decirlo en YouTube, estamos totalmente en contra. Si alguien tiene algún tipo de problema, siempre hay personas que te pueden ayudar, que te pueden tratar. Hay amigos, hay familiares, te vamos a escuchar. Podéis hablarme al canal, podéis hablarme por privado si tenéis algún tipo de problema, si os puedo ayudar en algo. Por supuesto que esto nunca es una opción. El problema es que trae una depresión muy fuerte, trae una acumulación de problemas muy negativos, tiene miedo de lo que se vaya a declarar con Puzdari o que vayan a salir más cosas. Porque estamos hablando que más de 300 personas traen demandado a Puzdari por cuestiones de trata, violación y cosas muy oscuras. Pero Moni, si es que tiene tanto miedo de ello, es que está muy implicada. ¿Yo qué haría con esta Jennifer Locke? Yo saldría a declarar a decir mi versión real para que después no venga alguien más que diga son mentiras lo que está diciendo ella. La versión real... Claro, pero es lo que os digo, es que no está hablando nadie. Por ejemplo, el tema de Rihanna, lo estuvimos viendo ayer, ¿no? Bueno, Rihanna le pregunta a la prensa por Didi, por la fiesta, y dice, qué locura, jaja. Vale, ¿puedes desmentirlo? Porque es que tampoco lo ha desmentido. Es que ha estado en fiestas, es que ha estado en vídeos, es que ha estado en bailes con ellos. Queremos saber si ha estado implicada. Entonces, no sé qué tipo de abogados tienen todos los famosos, pero vamos, no hay ninguno que haya emitido un comunicado diciendo, yo no he tenido nada que ver, no sé, ser tajante, ¿no? O sea, yo si no hubiera tenido nada que ver con algo, vamos, es comunicado como poco, un comunicado como mínimo. ¿Qué vivió con él? ¿Y cómo llegó? ¿Por qué él la hace famosa? Realmente, él le hace el disco, el primer disco que saca Jennifer López, que se fue un escándalo total y que la puso en la cima en todos los lugares. Y recordemos que en Estados Unidos, Monit, si tú llegas, si tú negocias con las autoridades y ayudas a las capturas, puedes, pues, tu condena la puedes negociar, ¿no? No es que salgas libre, pero sí la puedes negociar a que te lleven a algún lugar como este, como testigo protección. Pero sí tengo, se visualiza que ella pueda tentar con su propia vida, con situaciones de depresiones tan agudas, que le pudo mucho dejar a Ben Affleck. Pues es que era su toco. A ver, yo entiendo que cuando uno lo pasa mal en la vida, pues tenga alguna depresión, pero siempre hay que recurrir a personas que te quieren, personas que están cerca, y soltarlo todo. Todo lo que sientes, todo lo que piensas, porque si no se dice, no te pueden ayudar. Si simplemente te ven apática o apático y ya, pues bueno, tendrás mal día, tal y cual, o bueno, está últimamente muy... pero ya está. Pero nadie te puede ayudar, nadie sabe por el calvario que pasa a uno. ...a su vida y que no lo supo cuidar, ¿no? No supo cuidar el amor, no supo cuidar la importancia de tener una pareja. O sea, si la vida le estaba dando otra oportunidad de volverse a quedar con él, casándose, pues aprovecha esa oportunidad que te ha dado. Creo que justamente no esperaba Jennifer López que el pasado lo alcanzara. Sí. Total, ¿no? Además que estamos hablando de increíble, ¿no? De cosas de hace 20 años, pero como la tiene ahí enquistada, sea porque ha hecho algo o sea porque no, pero la tiene enquistada porque o no lo ha aclarado o ha hecho algo y no lo ha aclarado, al final es como que el pasado siempre vuelve. Lo tienes ahí y bueno, es lo que tiene, es que no, las personas famosas, pues no es lo mismo que un anónimo. Pues bueno, si nadie sabe lo que has hecho y tal, o nadie te acosa, o nadie te... pues bien, el problema es que los famosos pues tienen estas cosas. Creo que el pasado lo alcanzara y lamentablemente le alcanzó y está viviendo ahorita un momento muy oscuro, muy gris y que siempre el pasado te alcanza, tarde o temprano te va a alcanzar. Así que hay que ser conscientes de que todo lo que hacemos en el pasado nos va a llegar al presente o alguien nos lo va a echar en la cara. Y que Jennifer López, y que tristemente el primer esposo, el cubano, da a conocer que lo traicionó, que él ya andaba con él, con Puzdari, que cosa tan triste. Híjole. Ay, Moni, pues vamos a ver, ojalá que Jennifer López no haga nada en su contra. En su contra, porque... Fiar, insisten con esto, insisten con esto y os digo que es que Moni Vidente lo de Liam Payne lo acertó. Es una cosa como son. No dijo Liam Payne va a fallecer, pero dijo un artista joven en el año 2024 se va a quitar del medio. Vale, es que hay palabras en YouTube que ya sabéis que hay que tocar de otra manera. Ojito, ojito con esto, ¿no? Una depresión es... no es una mujer grande, pero ya está, se ve cansada. Ya no encuentra salida. No encuentra salida. Vale, pues vamos a estar muy al pendiente de todo lo que suceda alrededor de Jennifer López y seguiremos platicando las... Sí, esperemos que evidentemente nunca tener que dar una trágica noticia, ¿no?, sobre ella, en fin. Mi gente, lo dejamos por aquí. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.